Música Tenemos que correr y que no nos pillen los bichos, por favor Estamos en el floor número 6 Vamos a ir mirando poquito a poco todos los pasillos Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Fuck Creo que me quieren matar de un ataque al corazón Como bien estáis viendo, o sea, ¿qué es este bicho? ¿Qué es este bicho del demonio? Vale, avanzar, avanzar, avanzar Si ves como si no hubiera nada, ¿vale? O sea, tú vas mirando así poco, poquito a poco Nadie Cuidado, ¿ves? Cuidado, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí En cuanto me deje mirar Voy a mirar atrás Dios mío, chicos, me está matando el juego, ¿eh? Adiós No sé qué le pasa a este bicho y por qué ha salido de esa manera, pero Dios mío, gírate, gírate, gírate Vale, para ahora no lo tengo atrás Seguramente Vete, 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 vete Parece que tiene como un tipo de enfermedad extraña, ¿eh? Ese hombre O ese bicho Vale La cosa es que supongo que tendremos que ir Bajando hasta el piso número uno Donde está toda la fuca, ¿vale? Tengo que ir Con tranquilidad porque Bueno, por ahora no me está persiguiendo por la espalda Que también es un paso Vale, cuidado Espero que no se caiga desde los pasillos Donde os tienen metidos Porque Si no puede ser que yo me enfade un poco Vale, tengo que mantener la luz encendida Mientras que voy bajando las escaleras O el bicho este Me percula el El culo, obviamente Bienvenidos chicos Aunque sea a mitad de vídeo Que ya habéis visto la animación Que espero que os haya gustado muchísimo Porque a mí me ha encantado La verdad El verme a mí ahí Como animado en versión 1, 2, 3 Slout Mead Street Que creo que se llamaba el juego Que me ha gustado muchísimo El tema de poder verme así Como en dibujito A lo... Está chulísimo Es que a mí me pueden las animaciones Bueno Vengo a comentaros dos cosas Súper interesantes Una de ellas es que Tenéis un link en la descripción Que os va a llevar a una versión alternativa Que la tenéis en el canal DG en Spanish Que es con los que me han podido hacer Esta animación Que estoy muy agradecido Gracias porque está súper chula la animación Y eso Tenéis una versión alternativa En la descripción Donde podéis ver Algo diferente Donde ha ocurrido algo diferente Ahí en... Pues eso Lo tenéis en la descripción Y también Que voy a regalar una cuenta Premium de Minecraft En conjunto de DG en Spanish Y tenéis también Un link en la descripción Que os va a llevar a un tuit Donde tenéis que hacer el retuit Y follow a mi cuenta de Twitter Y también follow a la cuenta De DG en Spanish Como hacíamos anteriormente En el canal Los que llevéis Yo que sé Como un año en el canal Sabéis como funciona esto Y sin más Que muchas gracias Por todo el apoyo Que vayáis al canal DG en Spanish A decirle Muchas gracias por la animación Ejército del Fucón Ponedle ahí un montón de comentarios Para que vean He tocado sin que el teclado Para que vean Que tenemos un montón de fuerza Y que queremos ver Más animaciones en el canal Ya que si esto es Muy apoyado Nos harán cada mes Una animación en el canal Algo que es Vamos Es que a mi me pueden las animaciones El tema de verme ahí En monigote Me puede ir Tengo la cara como muy iluminada Así, así, así Me podéis ver un poquito más También que hoy llevo unos pelos de loco Aunque eso creo que le importa a poca gente Y sin más chicos Gracias por todo el apoyo Que tenéis todos los links En la descripción Tanto para ir al canal DG en Spanish Que os pondré el link directo Para ir a la animación A que dejéis un comentario Vuestro Fucolike Lo que queráis Y también Si queréis participar En la cuenta premium de Minecraft Pues la tenéis ahí abajo En la descripción Así que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!